Hola amigos sean todos y todas bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les vamos a hablar de la TDT en Panamá, la televisión digital terrestre. Hace un tiempo subí un vídeo acerca de la TDT con muchos detalles técnicos y me han hecho bastante preguntas. Por eso he decidido grabar un nuevo vídeo dándoles más detalles. Esta caja que vemos aquí es una cajilla de codificadora de la televisión TDT, la televisión digital. Esta cajilla en el mercado tiene un precio entre 15 y 30 dólares. Con esta cajilla usted podrá ver la TDT, los canales que están disponibles en modo digital Full HD. Aquí en Panamá por el momento las dos señales, la análoga y la digital están disponibles en señal abierta, pero la señal análoga tiene fecha para que sea desconectada. Por eso la mayoría de las personas se están cambiando a la TDT. En Panamá hay varios canales que ya están transmitiendo en TDT. Hoy les vamos a enseñar qué canales están disponibles aquí en Panamá. Esta cajilla usted la puede conseguir en cualquier lugar donde vendan equipos de tecnología. También la pueden comprar por internet en un precio que varía entre 15 y 30 dólares. Vamos a hacer una prueba para que ustedes puedan ver qué canales están disponibles, porque eso es algo que me han preguntado bastante. ¿Qué canales están disponibles y qué tipo de antena se utiliza? Bien, la antena que ven aquí a mi lado es la antena que se va a utilizar para decodificar la señal. Así que vamos a proceder a instalar esta cajilla y vamos a hacer un escaneo de la señal que está disponible en esta zona. ¿Me acompaña? ¡Vamos! Bueno, entonces vamos a proceder a instalar esta cajilla para que ustedes puedan ver qué canales están disponibles aquí en Panamá. Es muy sencillo. Conectamos la cajilla. Vean, este es el cable que viene de la antena que yo tengo en el techo. Lo conectamos donde dice antena y vamos a encender la cajilla. Ah, se me olvidaba un detalle. Vean. Siempre estas cajillas vienen con un cable que es de colores. Un cable de audio y video que conocemos. Conectamos cada cable correspondiente a su color. Y conectamos entonces el cable que va a la antena. La pantalla tiene que estar en modo A-B. Ya ahí enciende la cajilla. Entonces vamos a hacer un escaneo. Ya me aparecen los canales porque ya yo hice el escaneo y ya tengo los canales configurados. Pero para que ustedes vean qué canales están disponibles, vamos a escanear y hasta emisoras se van a escuchar. Nos vamos a menú. Buscamos búsqueda de canales. Tenemos la opción de buscar manual o automático. Aquí ustedes pueden seleccionar el país. Como ven, yo seleccioné Panamá porque vivo en Panamá. Porque cada país tiene su sistema de TDT. Por general, Centroamérica tiene un mismo sistema. Europa tiene otro sistema, pero es casi lo mismo. Entonces vamos a buscar búsqueda automática y comienza a escanear la señal tanto de televisión como de radio. Esto tarda como unos tres minutos y ya ustedes van a poder ver televisión full HD y también escuchar diferentes emisoras que transmiten en modo digital en Panamá. Algunos canales no están disponibles en algunas provincias. Eso es muy normal. Igual pasa también en la televisión analógica. Vean, ya ahí se ven varios canales. Canal TV, Enlace, TV Color y otros canales que van a ir saliendo. Bien, ya terminó de escanear los canales. Ahora vamos a hacerle una demostración qué canales están disponibles en Panamá y qué emisoras también. Esto en la provincia de Panamá existen alrededor de 173. Veamos que emisoras aparece radio AM Radio, Nacional FM, Crisol, Crisol AM, Osana Capital, KW Continente y BUM 106.1 FM. El proceso está diseñado para que la ciudadanía, a título personal, pueda representar. Y bueno, ya aquí pueden ver la lista de emisoras que están disponibles. Y si nos vamos a los canales de televisión aparece el canal, tu canal TV, que es el canal del canal de Panamá. Banca la redundancia, enlace, enlace, enlace juvenil, TV Color, Viva HD, Av tándex, enlace, enlace BU 쓰ера Trafa, que es el canal de Panamá. Trabajo. No te hago él. No te hago juzgar, no te hago juzgar.... No te hagoorar a quien. Ah, ah, ah. Me voy a ser reconocidos por la?」 El festival no se ha devuelto los ánimos, ¿cierto? Niños como tú, que no se ha conformado a los que lo vieron todo por apoyar este ideal. La señora de Steven es... No me han escuchado, Dios tiene un... Tierra, y todas aves del aire. Cierra tu corazón, si no te acercas. Y bien, culmina con un canal dedicado a temas de... OVNI, y estos temas un poco extraños, digamos, y que llama mucho la atención. Y de esta forma culminamos este video agradeciéndoles a todos ustedes el tiempo que han dedicado para conocer un poco más de la TDT en Panamá. Esperamos que las dudas que habían comentado, las preguntas que habían hecho en el video anterior, hayan quedado esclarecidas en este video. De igual forma pueden escribirme abajo en los comentarios para poderles seguir ayudando. Amigos, muchas gracias, los invitamos a todos que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Ah, y si no han visto el video anterior donde doy detalles técnicos acerca de la TDT en Panamá, pueden irse aquí, a la parte de arriba, donde está el link, para que puedan conocer los detalles técnicos de la TDT en Panamá. Nos vemos en el próximo video.